¿Qué pasa con la comida? Y entonces habremos escuchado estas expresiones, me subió la presión porque estoy nervioso, me subió el azúcar en sangre porque comí lo que no tenía que comer, o porque no me estoy cuidando y estoy comiendo grasas. Bueno, hoy en esta solemnidad de la asunción de la Virgen María, la que sube al cielo es María, la que sube a las nubes es María, no es ni el colesterol, ni la presión, ni el azúcar. En la oración de laudes, que es la oración que algunos hacemos a la mañana, hoy se repetía una frase muy corta pero muy sencilla. Hoy la Virgen María subió al cielo y esa es la fiesta que hoy celebramos, hoy la Virgen María subió al cielo. Qué lindo entonces poder juntos celebrar hoy esta fiesta de la Virgen, hoy que a veces andamos con la esperanza por el piso, hoy que a veces estamos bajoneados, hoy en que bajamos los brazos, hoy en que la alegría no despega, hoy que estamos un poco así como tirados, poder celebrar a María que hoy sube al cielo y entonces pedirle a ella que nos ayude a ponernos de pie, pedirle a ella, pedirle a ella que nos suba la esperanza, pedirle a ella que nos suba la alegría, pedirle a ella que nos tome de su mano y nos suba la misma confianza en Dios que ella tuvo siempre. No queremos estar bajoneados, no queremos tener la alegría y la esperanza por el piso, queremos hoy pedirle a ella que nos ayude a subir, que nos ayude a ponernos de pie, que nos ayude a levantarnos. Y entonces pensaba en esa imagen que seguramente todos habremos tenido alguna vez, que es la de haber subido a una hamaca y que nos empujen con la hamaca. Y a veces casi de manera aventurera gritábamos más fuerte, más fuerte. Y entonces papá, el abuelo, el hermano, el que nos empujaba en la hamaca le daba un poco más fuerte. Y entonces uno sentía que subía mucho más. Experiencia única. Experiencia que nos daba un nudo en el estómago, pero nos daba mucha risa y alegría. Quisiera hoy pedirle entonces a la Virgen, que así como algún familiar, algún abuelo nos empujaba a nuestra hamaca, que la Virgen hoy empuje nuestra vida hacia arriba. Que la Virgen María hoy, que sube al cielo, empuje mi vida para que pueda subir mi alegría, mi esperanza. Para que no esté por el piso, para que no me sienta abajoneado, para que realmente sienta que hoy un poco también subo con ella. El evangelio de hoy, este evangelio de la visita de María a su prima Isabel, lo habremos escuchado muchas veces, pero como siempre decimos, la palabra de Dios es palabra viva. Y si es palabra viva, tiene algo que decirnos hoy, en este tiempo de pandemia. ¿En qué se parece el evangelio de hoy de María visitando a Isabel con nosotros, en este tiempo tan difícil? Lo primero, la vida de María y la vida de Isabel cambiaron para siempre. María ya no es la chica tranquila de Nazaret, la adolescente anónima que tenía una vida tranquila y nada más. Isabel ya no es la señora mayor que le quedaba en todo caso esperar que le llegase la muerte, porque ya no tenía esperanza de tener un hijo. Al contrario, la intervención de Dios en la vida de Isabel y en la vida de María, hace que sus vidas cambien para siempre. No dudo que la pandemia nos cambia para siempre. Y como nos dice el Papa Francisco, que nos cambie para siempre y para mejor. Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo después de este tiempo difícil. Y entonces, quisiera hoy con todos pedirle a la Virgen que así como ella se adaptó a ese tiempo nuevo, el tiempo del embarazo y después el tiempo de ser la madre del Salvador, así como Isabel se adaptó al tiempo nuevo de ser una mujer mayor, embarazada y después madre de Juan el Bautista, quisiera a esas dos mujeres pedirles que nos ayuden a nosotros a adaptarnos a estos tiempos nuevos, que nos ayuden también a nosotros a aceptar los cambios y después de la pandemia ser mejores personas. Lo segundo en lo que se parece la lectura y nosotros, María e Isabel se encuentran. Uno podría decir qué suerte que tenían. No había aislamiento social. No había fase uno, como nos toca hoy vivir a nosotros. No había cuarentena. Pero yo creo que igual nosotros también nos encontramos. Nos encontramos a través de las redes sociales. Nos encontramos a través de los medios de comunicación. Nos encontramos a través de nuestro celular, que hoy es un instrumento que nos ayuda a llegar a todos lados y a todas las personas. El Papa Benedicto XVI, hace 10 años, cuando ni pensábamos en la pandemia, decía que todas las redes sociales son un ámbito de la realidad, son un modo real de comunicarnos. Y que los cristianos lo que tenemos que hacer es comunicarnos de manera cristiana. ¿Y cómo es esa manera cristiana? Es una manera respetuosa, afectuosa, una manera cordial, decía el Papa Benedicto. Que entonces nosotros también sigamos en este tiempo disfrutando de nuestros encuentros virtuales. ¿Cuántas maneras que tenemos hoy de comunicarnos? No creamos que no son encuentros, lo son. Lo que tenemos que hacer es que sean verdaderos y respetuosos, responsables, cordiales, donde realmente sintamos que estamos cerca, aunque físicamente estemos lejos. Y lo tercero, ¿en qué se parece el Evangelio y nosotros? María hoy es hospitalaria y huésped. ¿Qué quiere decir con que es hospitalaria? Que María recibió al Salvador en su vientre. María sabe recibir la vida como viene. Recibió al Señor y lo tiene en su panza. Y al mismo tiempo es huésped. ¿Por qué? Porque se hospeda en la casa de su prima Isabel. En este tiempo, nuestra iglesia diocesana y en todo el país, y creo que en el mundo, fue una iglesia hospitalaria. Una iglesia hospital de campaña que recibe la vida como viene. Con los comedores, con comunidades parroquiales comprometidas con cáritas, con la entrega de viandas, con la oreja para escuchar a los que están angustiados, con el trabajo en casa, cocinando para llevarla a las familias que necesitan. ¿Cuántas maneras en que hemos sido todos y todas hospitalarios? Todos hemos sido hospitalarios. Y al mismo tiempo, todos necesitamos también ser huéspedes. Todos necesitamos también sentirnos recibidos, sentirnos acogidos. Porque si hay algo que nos enseñó la pandemia, es que nadie es Superman. Si hay algo que nos enseñó la pandemia, es que nadie puede solo. Que nadie se la crea. Nadie es solamente hospitalario. Somos hospitalarios. Y nuevamente, gracias a todos los voluntarios que no cobran un malo tiempo poniendo su vida, recibiendo a los demás, a los que más sufren la pandemia del hambre y la pandemia de la falta de trabajo. Pero al mismo tiempo, después, esos voluntarios que somos hospitalarios necesitamos de una caricia en el alma. Necesitamos de un abrazo de ternura. Necesitamos del cariño de otro que me recibe, que me hace huésped. Como hoy la Virgen, que es hospitalaria, pero también ella es huésped. Y lo último. Vivimos un tiempo en el que no podemos hacer fiestas. Y si alguien hace fiesta, está haciendo lo que no corresponde. Porque hoy tenemos que cuidarnos. Hoy María nos enseña que tengo que cuidar mi propia vida porque ella cuida la propia. María nos enseña que hay que cuidar la vida del bebé que tiene en la panza. Y María nos enseña que hay que cuidar la vida del otro. Y por eso también la cuida y la acompaña a Isabel hasta el momento del parto. No es momento de fiestas. Pero sí que... ...de vibración. El Evangelio no nos habla de una fiesta. Pero nos habla de la celebración. Nos habla de alegría. Nos habla de algo lindo que pasa entre estas dos mujeres. Y tan solo les voy a repetir algunas de las palabras del Evangelio que nos muestran que no hubo fiesta. Que no hubo salón de fiestas. Que no hubo un catering. Sin embargo, hubo una sencilla pero profundísima y gran celebración. Dicen, bendita entre las mujeres. Saltó de alegría en su seno. La felicitarán todas las generaciones. Mi alma canta, dice María. Se alegra mi espíritu. Frases, palabras que nos van diciendo que aún cuando no es tiempo de fiestas es tiempo de celebración. Le pedimos entonces a la Virgen que hoy, que sube al cielo nos ayude a nosotros también a subir. Que empuje nuestra vida hacia arriba como las hamacas. Porque a veces andamos con la alegría y la esperanza por el piso. Le pedimos que ese Evangelio que leímos hoy sea parecido a nuestra vida. Que también aceptemos los cambios como lo aceptaron María e Isabel. Que también disfrutemos de los encuentros. Ahora a nosotros nos toca de manera virtual por las redes. Pero encuentros al fin. Encuentros al fin. Como nos pedía Benedicto XVI. Y que seamos hospitalarios. Que sigamos siendo hospital de campaña. Gracias voluntarios por todo lo que hacen. Pero no te creas un héroe. Permitite también ser huésped. Permitite que otro te reciba en el corazón. Permitite que otro también te abrace y te diga vamos para adelante juntos. Y lo último. No estamos en tiempos de hacer fiestas. Pero por favor. No perdamos la capacidad de celebrar. De esta vamos a salir. Y como María. Vamos a poder cantar juntos las grandezas del Señor. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero acudimos a ti Madre de Dios y Madre nuestra y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos a veces sepultados de una manera que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná intercede ante tu divino Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos a los enfermeros al personal sanitario a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concedeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría diligencia y generosidad y se hacen de lo necesario para vivir planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. anima la firmeza en la fe la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María consuelo de los afligidos abraza a todos tus hijos atribulados haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María amén.